¡Muy buenos días compañeros y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Sacre Golevo Random! Estamos en las puertas de la calle Victoria para irnos a enfrentar por segunda vez a la Liga Pokémon, una Liga que está modificada en niveles ya y veremos a ver qué nos encontramos por aquí. Vale, podría ir directamente volando, pero no sé si por aquí vas a algún evento en la calle Victoria una vez que lleguemos. Hostia, necesito fuerza otra vez. Espérate, porque fuerza no la lleva. A ver... Pero bueno, se la va a llevar fuerza también. ¿Dónde estás? Aquí. Fuerza. Pulsamos. Porque este puede con todo. Se las lleva todas. ¡Oscar aprende otra MO! Vale, luego si acaso lo tengo que utilizar, lo único que tengo que hacer es hacer que olvide y ya está. Vale, pues lo único que puedo quitar es salmuera. Quitamos salmuera. Ahí está y que aprenda fuerza. Vale, vamos otra vez. Ya está. Y aprendemos fuerza. Vale, pues nada. Venga, vamos a continuar por aquí. A ver qué nos depara esto. Vale, está aquí mandando para arriba. Perfecto. Vale, bien. Vale, voy a ir luchando porque así puedo ir subiendo los niveles de mi Pokémon. Porque fijaros en qué niveles estamos. Vale, venga, esto ya está. Bien, perfecto. Mirad los niveles en los que estamos. 70, 68, 69, 70. Y el líder, que es Lance, tiene su Pokémon más fuerte a nivel 88. Es decir, que mi Pokémon más fuerte que es Rienfleche y Marvy está a 18 niveles más bajo de lo que va a estar la liga. Así que esto hay que hacer algo como sea. Hay que hacerlo como sea. Vamos a ir poniendo también subiendo a Rayados. A ver si conseguimos ir subiendo a los Pokémon para por lo menos estar en la liga. A ver, ahí está. Perfecto. Vale, Bronzor. Y a Bronzor nos tiene levitación. ¿Tierra viva? Tiene levitación, maldita sea. Vale, vamos a meterle un Rayo Burbuja. Vale, metemos otro Rayo Burbuja. Aguantado, maldita sea. Y otro Rayo Burbuja. Y ya está. Bronzor fuera. Perfecto. Ahí está. Vale, continuamos. Por aquí. Las piedras no voy a mirarlas porque ya las miré la otra vez. Así que nada. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Es que la verdad no sé si se activa aquí algún evento. Nuevo o no. De que haya algún personaje nuevo y nos diga algo. Nos dé algo o algo de estos así. Vale, un Donfant. Vamos a aprovechar para hacer gigadrenado. Y así lo recuperamos por completo. Ahí está. Donfant fuera. Perfecto. Vale. Y Oscar el 60. Vale. Lo malo es que me van a salir todos aquí, maldita sea. Eh. Vale. Rayo Burbuja. Vale. No sabéis si tenía Raúl Ted. Por eso no quería hacer el gigadrenado. Vale. Oscar el 33. Esto quiere decir que va a hacer la evolución. No, no puedo. Porque tiene toda SMO. Así que no puedo olvidar. No puedo olvidar ninguna. Para aprender. Vale. Pues aquí está. Y hace la evolución. Y este sería nuestro tercer Stilis. Que tenemos en la caja. Maldita sea. Drogoliento. Que me vendría ahora. Eh. Vale. No. Mantener movimientos antiguos. Prefiero que tenga la SMO ahora mismo. En la boca. Vale. Eh. Era por aquí. No recuerdo mal. Pero esto era solo para recoger un objeto que había ahí. Vale. Vamos. 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 Por aquí. Y subimos. Vale. Eh. Vale. No puedo ir por ahí. Tengo que dar toda la vuelta. Vamos a ver. ¿Qué te habrá? Vale. En principio debería poder poner. Picotazo. Dios. Más rápido. Picotazo. La Google psíquico. Vale. No pasa nada. Ahí está. Perfecto. Y vámonos. Vale. Espera. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Me sale otro. Que es un macho. Vale. Pues esto vamos a hacer un gigadernado. Y nos recuperamos. Perfecto. Que ha sido recuperado por completo. Lo que pasa es que. Vale. Este no me gusta. Este no me gusta. Con este no quiero luchar. Vale. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Es por abajo. No puedo ir. Tienes que ser por aquí. Vale. Y esto para caer. No recuerdo para qué da esto. Pero lo dejo caer y ya está. Vale. Esto eran las escaleras de arriba. Vale. Tenía. 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 Y a ver. Otro más. Loadred. Loadred. Metemos el rayo burbuja. Aguantado. Cuidado. Rayo burbuja. Ahí está. Loadred fuera. Perfecto. Ahora. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Se podía pasar sin caerse. Creo que él. Ahí está. Digo. Esto juraría que se podía pasar sin caerse de aquí. Por ahí nada. No. Otro más que ser. Un gavite. Vale. Tierra viva. Ahí está. Perfecto. Debilidad. Bien. Por aquí. Madre mía. Si es que no dejan de salir. Usaré. Tierra viva. Aguantado. Vale. Entonces ahora lo que metemos es un rayo burbuja. ¿Por qué ha sido tan rápido ahora? Maldita sea. ¿Por qué la dices ha sido tan rápido ahora? Vale. Por aquí. Por aquí. Meta. Vale. Con meta no quiero luchar. Que meta me hace daño. Vale. Por ahí nada. Por ahí nada. Ahí está. La que me cura. Pero no sé por dónde aquí. ¿No? Vale. Me tiro por aquí. A ver qué pasa. Me iba a tirar. Pero no me ha dejado. Vale. Vamos a darle a huir. Bien. A ver. Nos dejamos caer. Y pues nada. Si me dejo caer no pasa nada. Ah vale. Sí. Llego aquí. Vale. Vamos a curarnos. Vale. Genial. Y continuamos. Llego. Vale. No. Estoy curado. Así que nada. Vale. Esto era por aquí. Y aquí estaba la última vez que nos enfrentó. Porque está la salida. Vale. Pues no hay nadie por la calle. Así que llegamos a la meseta. Y supuestamente tuvimos que hacer la liga. Nos curamos. Vale. Aquí parece ser que ni nadie más. Vale. Genial. Perfecto. Y tú. En la liga Pokémon los cuatro miembros del alto mando te pondrán a prueba. Por ahí nada. Los entrenadores que se ponen nerviosos una vez están aquí. Vuelven a casa teletransportados por mi querido Abra. Aunque muchos se van volando sin ayuda de nadie últimamente. Me siento un poco triste. Así. Así. Sin nada que hacer. Y a Abra le ocurre lo mismo. Vale. Por ahí nada. Por aquí nada. Vale. Pues entonces no hay nadie más. Ya sería entrar a la liga. Rocafilada. Vale. Este es el que lo dio. Rocafilada. Vale. Pues entonces ya sería entrar a la liga. Pero tengo que hacer. Tengo que levear. Tengo que levear. No puedo entrar con estos niveles en la liga. Daos cuenta cómo estamos. Que es que es una barbaridad. Si es que 68 no puede ser. Vale. Vamos a hacer una cosa. Objeto. Se lo vamos a quitar. Perfecto. Ahí está. Vamos a hacer algunos combates para ir subiendo los niveles. Así que necesito volar. ¿Dónde está el PC? Aquí. Bien. Tenemos el PC. Vale. PC de Bill. Vamos a ver. Pokémon. Y... Es que tengo unos montorazos de Stilis. Maldita sea. Equipo. Eh... Stilis. Vale. Como tienes todas las MO. Te voy a dejar. Aquí. Aquí. Bien. Te dejamos aquí. Ya que tienes todas las MO. Y... A ver. Necesito otro Pokémon. Y hay uno que está medio, medio preparado. Aquí está. Lo tenemos. Es... Nuestro Staractor Rivera. Vamos a sacar a este. Vamos a ver. Porque tiene vuelo. Es el que... Uno que le he dado vuelo. Más o menos lo tengo preparado. De cara a la liga. Cuidado. Porque este está de cara a la liga. Vamos a verlo. Eh... Vamos a ver cómo es este Pokémon. Que lo veáis. Vale. Ahí está. Perfecto. Y vale. Está a nivel 68. Rivera. Vamos a ver los datos. Vale. Creo que nos puede venir muy, muy bien. Fijaros. Tiene un ataque físico. De 212. Las defensas más o menos están niveladas. Y tiene bastante buena velocidad. Además tiene intimidación. Y tiene vuelo. Y de vuelta. Respiro. Y a bocajarro. Yo creo que este Pokémon nos puede venir muy bien. Muy bien. En lo que es la liga. Vale. Eh... Principalmente ahora lo necesito por vuelo. Así es que vámonos. Vale. Salimos de aquí. Y... Vamos a ir a nuestra casa. Vale. Pokémon. No. Rivera. A Rivera hay que darle un ojero. A ver. Qué objeto le doy. Vale. Vamos a ver qué objeto le podemos dar. Cuerda vida. Aparte. No. Piedra Eterna. No. Campana Libia. Piedra Espíritu. No. Panuelo. Seda. Mudá. Y fama. Tabla. Colmillo Agudo. Puedo hacer retroceder. Este podría ser bueno. Eh... Si se lo damos. Porque con la velocidad que tengo. Puedo hacerlo retroceder al Pokémon. Eh... Plumbia. Pepita. Piedra Noche. Mejora Disco Extraña. Carbón. Moneda de Moneta. Más y más. Roca del Rey. También me podría venir bien. Porque eh... Puedo hacer retroceder al enemigo. Cuando el Pokémon que la lleva. Le hiere. Vale. Eh... Piedra Dura. No. No me viene bien. Pero. Piedra Díaz. Camadragón. Piedra Aula. Cinta. Elegida. Eh... Aumenta el ataque. Pero solo permite usar... Un tipo de movimiento. Podría ser interesante. Eh... Dársela. Lo que pasa es que me pasa como río en fleche. Solo podría utilizar un ataque con él. Ese es el problema. Y no sé si ahora me viene bien hacer eso. Vale. Trasera de la flecha venenosa. Lazo del destino. Protector. Semiña milagro. Mmm... Gafas especiales. Esto es para... Mueñita especial. Vale. Reflex. Vale. La garra afilada. Eh... Esto también era críticos, ¿no? Si el problema de que el Pokémon que la lleve consiga un golpe crítico. Vale. Este es para críticos. Que podría ser interesante. Tos y estrella. La tosisfera. Vale. Piedra Bal. Restos. También le podría dar restos y que se vaya curando. Podría ser interesante. Irse curando poco a poco. Vale. Eh... Garra Garfio. Cinta experto. Eh... Potencia ligeramente los movimientos súper eficaces. Puede venirme también bien. Vale. Pues mira. Lo que vamos a hacer es... Voy a darle restos. Lo he decidido ya. Vamos a darle restos para que se vaya curando. Por ahora. Eh... Pero lo de aumentar su ataque o hacer que retroceda el Pokémon me puede venir bastante bien. Vicente. ¿Qué es lo que quieres? Cuéntame, Vicente. ¡Ah! ¡Hola! Soy Vicente. ¿Qué tal estás? Me he entrenado concienzudamente. Así que vamos a combatir de nuevo. Te espero en ruta 15. Vale. Se cierra. Vale. Entonces... Eh... Vamos a ver. 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 Vale. Ahí está Pokémon. Cogemos a Rivera y metemos vuelo. Vale. Metemos vuelo. Tengo que ir a mi casa. Ahí está. Pulo. Primavera. Vale. Perfecto. Voy a hablar con mi madre lo primero. Voy a decirle... ¡Vama! ¡Que estoy aquí! ¡He ya he ido a casa! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás haciendo? Muy bien. ¿Hace nada tu habitación? ¿Quieres comprobar tus ahorros? Eh... ¿Cantidad depositada? Hostia. Mira. Tengo 29.000 pasta que tiene mi mamá. Y yo tengo 395. Eh... ¡Dat, dat, dat! Cancelar. Nada. Haz lo mejor posible. Vale. Mi habitación la he ordenado. La he conseguido igual. El profesor no creo que diga nada. Nuevo. A ver. ¡Hola, profe! ¡Estoy impresionado, Dark! ¿Y por qué? Por haber conocido a un entrenador tan asombroso como tú. Gracias a ti he podido comprender la importancia de llevar un Pokémon a tu lado. Ahora puedo afirmar que los Pokémon están estresamente ligados a los humanos. Se trata de un vínculo que siempre está presente. Estoy en deuda contigo. ¡Muchísimas gracias! Vale. Nos vamos. Nos vamos de aquí. Vale. Bueno. Pues venga. Vamos a hacer combate. El combate que nos toca es contra Lidia. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Dark! En Lidia digo Lidia. Lidia está en un piso de arriba. Está jugando con su Pokémon. Es increíble cuánto quiere Lidia a Maril y a Zumaril. Si mal no recuerdo, los capturó aún siendo pequeña. Aunque no suele llevar a Zumaril con ella. Vale. A ver. Bueno, vamos por aquí. ¡Hola! Es bastante chocante. Cuando llevas un Pokémon a tu lado, puede pasar de todo. Dark. Llevas tus Pokémon contigo a todas partes y ve dándoles y hablándoles de vez en cuando. Ya verás cómo descubres un montón de cosas nuevas. Ya que estás aquí, Dark, te gustaría combatir. Vamos para allá. ¡Wow! Prepárate. Vale. Voy a quitar el acelerador. Y... Vale. Tienes seis. A ver. Vamos a ver qué equipazo tiene. ¡Hostia! ¡Un Nido Queen! Vale. Un Nido Queen. Nivel sesenta y nueve. Vale. Vamos a hacer cambio de Pokémon y sacamos a Rienflecha. Venga, vamos. A Rienflecha. Tú puedes con él, ¿eh? ¡Pues tóxicas! Me envenena el equipo. Madre de la señora. Vale. Me va a envenenar el equipo. Metemos el Psíquico. Vamos. Venga, pinga, 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 pinga. No creo que lo aguante. No creo que aguante el Psíquico de Rienflecha, ¿eh? Vamos. Vale. Ahí está. Nido Queen. Fuera. Perfecto. Vale, 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 vale. A ver. Hostia, un Frostlass. Ah, y estoy activado en Psíquico, así que no puedo. Eh, hay que cambiar de Pokémon. Pero para Frostlass. A ver, Nicolás, el problema son las Pues Tóxicas, que me voy a envenenar. A ver. Ahí está, estamos envenenados. Cuidado. Vale, a ver, Frostlass. Vale, a ver, nivel 70 es a Frostlass. Vamos a meterle el Humareda. Vale, Rayo Hielo. En principio, el Rayo Hielo no debería hacerme mucho daño. Vale. Qué pedazo ataque que tiene. No fastidies. ¡Uah! Maldita sea. A ver si me lo cargo de un golpe. A ver si me lo cargo de un golpe, porque... Si no, vamos a estar en peligro, ¿eh? ¡Vamos! Vale, Frostlass fuera. Perfecto. Vale. Frostlass quitado de medio. ¡Uf! A ver. Vale, 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 vale. El maldito veneno. ¡Ah! Azumaril. Vale, entonces vamos a hacer cambio. Sí. Vamos a cambiar. Y aquí vamos a sacar a Rayados. Venga, vamos a... Rayados. Tú puedes. Vale. Tenía que haber sacado a Rayados primero. Para que se quiten las Pues Tóxicas. Va, está en nivel 72. Cuidado. Vale, vamos a meter... Es más rápido que yo, así que giga drenado. Vale, puño de hielo. Aguántalo, por favor, Rayados. Aguanta ese puño de hielo. Aguanto muy, muy bien el puño de hielo. La verdad es que esperaba que me hiciera bastante más daño. El puño de hielo de Azumaril, pero lo hemos aguantado muy bien. Vale, venga, vamos a meterle el giga drenado. Además, esto me permite curarme. Que creo que casi que por completo. Ahí está. Genial. Curado por completo. Tiene que necesitar una valla. Vale, venga, tiene valla. No pasa nada, no pasa nada. Vale, metemos giga drenado. Vuelvo a meter puño de hielo. Venga, Rayados. Sabemos que aguantas. Ahí está. Perfecto. Vale, giga drenado de nuevo. Así que recuperamos. Vamos. Venga, 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 venga. Ahí, crítico. Creí que iba a ser un crítico, maldita sea. Vale, Rayados recuperado por completo. Y este va a utilizar el... Vale, va a utilizar para curarse, seguro. Entonces, vamos a hacer cambio. Y... 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 Voy a meter aquí el Tierra Viva. Ahí está, sabía yo que se curaba. Para no gastar el giga drenado. Vale, vamos a ver el Tierra Viva. ¿Cuánto le quita Azumaril? Vamos. Vale. Tampoco creo que le quite mucho, la verdad. Pero bueno. Quitarle algo ya es bueno. Ahí está. Vale, ahora ya sí. Ahora volvemos a meter giga drenado. Vale, el puño hielo. Va con puño hielo a muerte, eh. Cuidado. Cuidado que va con el puño hielo a muerte. Vale, ahí está. Vale, metemos el giga drenado. Vamos. Quédate en amarillo, por favor. En amarillo, en amarillo, en amarillo. Vale, bien. En rojo no. Ay, maldita sea. Ahora no sé si se cura. Es que no sé si tienen más objetos curativos. Y entonces va a ser un problema. Eh, giga drenado. Vale, no tiene más. No tiene más. Así que perfecto. Vale, venga. Rayados. Podemos hacerlo. No, 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 no. Lo que me está batiendo. Desde que me está haciendo el puño hielo. No quería decirlo. No quería decirlo. Para que no pasara. Pero, maldita sea. Es lo que me estaba temiendo. Venga, drenado. Vale, a ver. Hay que aguantar. Hay que intentar rayados. Hay que intentar descongelarse. Uff. Vale, estoy congelado. No puedo. Entonces, vale. Hay que hacer cambio. Hay que hacer cambio. Porque el siguiente creo que yo no lo aguanto. Entonces, cambio de Pokémon. Es hora de sacar a Marvy. Venga, Marvy. Vamos. Vamos, 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 vamos. Puño hielo. Vale. Aguanta ese puño hielo. Ahí está. Perfecto. Y entonces ahora metemos el rayo. Venga. Rayo, 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 rayo. Y a Azumaril fuera. Vale. Bien. Bien, 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 bien. Ahí está. Recuperamos un poco. Perfecto. Y a ver. Night Eyes. Vale, cambiamos. Hostia, no sé si tiene sequía. El problema es que no sé si tiene sequía. Es que, vale, salí a sacar a Nala. Pero no sé si tiene sequía. Entonces, si tiene sequía, no me vendría bien el sur. Entonces voy a mantener a Marvy. Vamos a mantener a Marvy. Cierda, no tenía sequía. Podría haber sacado a Nala, maldita sea. Vale, vamos a meter un psíquico. Metemos psíquico. Vamos. Aguantado bien el psíquico, maldita sea. A ver qué ataques tiene. Hostia, maquilación. Cuidado que está subiendo ataques. Uf. 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 Vale, metemos psíquico de nuevo. Dios, Marvy, podrías hacer un crítico. Te lo digo en serio. Un crítico me vendría genial. Vale, a ver. A ver, porque ha hecho maquinación. Y no quiero saber el ataque que tiene ahora mismo. Vale, doble maquinación. Uhhh. Uhhh. Hay que cargárselo, Marvy. Hay que cargárselo. Hay que cargárselo con doble maquinación. La que puede liar psíquico. Vale, ya está. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Porque con doble maquinación este Naita le debe ser una máquina. Este Naita era una maldita máquina. Vale, bien. Rosereth. Vale, bien. Perfecto. Porque para Rosereth vamos a sacar a Rion Fletcher. Venga, vamos. Rion Fletcher. Tú puedes. Rion Fletcher. Tú puedes. Vale, está. Nivel 70. Igualados a niveles. Metemos el psíquico descaradamente. Y no creo que lo aguante, la verdad. No creo que aguante un psíquico nuestro. Vamos. Rion Fletcher tiene un ataque tremendo. Vale, ahí está. Rosereth fuera. Perfecto. Vale, 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 vale. Genial. Ya tienen un Faros. Uf. Tengo el psíquico activo. No, vamos a sacar a Marvy. Vale, tiene ahí un Faros. Perfecto. Y un Tóxico, un Tóxico. Vale, bien. Cañal. Ahí. Jugamos con el Tóxico y ahora ya sabemos que haga lo que haga se va a ir debilitando. Reflejo. Vale, bueno, bueno, bueno. No pasa nada porque sube la defensa y le voy a atacar por especial. Vale, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí tenemos poco a poco. Vale, hay que meterle el psíquico. Vamos. Psíquico, 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 psíquico. Vale, bien. La mitad más o menos. Pantalla. Austin. Se ha metido las dos pantallas. Vale. El reflejo y la pantalla. Se ha defendido del ataque físico y del ataque especial. Qué barbaridad. Menos mal que le he metido el Tóxico. Vale, metemos psíquico. Ya no me lo cargo porque está a la pantalla. Si no hubiera estado a la pantalla me lo hubiera cargado. Pero lo bueno es que sí me lo voy a cargar con el Tóxico que le he hecho antes en previsión de que pudiera hacer algo. Vale, ahí está. Aguantamos bien. Y el veneno acabaría con Anfaros. Y Anfaros debilitado. Perfecto. Genial. Bien, 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 bien. Ya está, ya está, ya está, ya está. Genial. Ahí está. Has ganado entrenador al ir hasta la próxima. Vale, genial. Dar ganó cero de experiencia. No me da experiencia. Qué divertido. Vuelve cuando quieras. No, lo que no me da es dinero, experiencia, sí. Vale, pues ha estado interesante. La verdad. Ha funcionado bastante bien mi equipo. Eso que ya estaba a nivel de 70. Y yo estaba ahí más o menos. Vale, bien, 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 bien. A ver, vale, estamos envenenados. No pasa nada por aquí y por aquí. Bueno, pues vamos a entrar. Vamos a ir a la liga. Quieto. Ahí está, perfecto. Vuelo. Y a la entrada de la liga. Uy, ¿esto qué pasa? Ah, vale, esto era la otra parte, pero tendría que hacerlo. Para cuando vayamos a por el... A por rojo. Vale, venga, vamos por ahí. Madre mía, me pasamos hace 20 minutos. Y, vale, entrada de la liga. Tengo que conformar el equipo. No sé qué cambios haré en el equipo. Tengo que ver dependiendo de lo que quiera hacer. Y eso sí, hay que subir niveles. Lo que no sé en qué nivel es subirlo. Porque sí, el máximo es 88, pero no me gustaría ir sobre el leveado. Para esos niveles. Entonces no lo sé bien. Vale, bueno, lo tengo que pensar. Lo tengo que pensar. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscríbete al canal si lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! 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 ¡Gracias!